familia la marea de súper preciosos de cuaresma en marco y pasta la moderna traen para nosotros una pasta la veracruzana con pescado que le va a encantar anote los ingredientes los ingredientes son 250 gramos de pasta corta de la moderna 4 filetes de pescado una taza de harina de trigo una cucharada de pimienta quebrada aceite para freír el necesario y para la salsa vamos a utilizar un kilo de tomate rojo media cebolla tres dientes de ajo tres pimientos rojos una taza de aceitunas en rodajas media taza de alcaparras un tercio de taza de aceite de oliva una cucharada de pimienta quebrada una cucharada de orégano 10 hojas de laurel tres pizcas de comino y sal al gusto familia pues iniciamos rápidamente a cocinar nuestra pasta la moderna de acuerdo a las instrucciones del paquete y esto es realmente súper sencillo el poderlo hacer en casita nuestra pasta quedó lista para cocinarla y para hacer nuestra salsa la veracruzana pues vamos a poner dos sartenes en una bolladora de pescado y en otro voy a hacer la salsa la veracruzana lo primero que vamos a hacer pues en nuestro sartén comenzar a sofreír cebolla agregamos tantito aceite de oliva luego vamos a agregar tantito ajo y vamos a dejar que comience a dorar rico y suculento pues ahora vamos a agregar los pimientos rojos que asamos y vamos a sofreírlos junto con el tomate escalfado vamos a seguirlo dorando ahora agregamos tantitas hojas de laurel vamos a agregar tantita pimienta quebrada vamos a agregar las pizcas de comino y vamos a agregar el orégano en hojas vamos a dejar que esto termine de dorar y vamos a proceder a molerlo en la licuadora familia pues ya que lo molimos volvemos a regresarlo al sartén donde habíamos dorado todo agregamos alcaparras las aceitunas en rebanadas y vamos a agregar el toque de sal ya que nuestra salsa quedó lista procedemos a vaciar nuestra pasta la moderna para sazonarla a la veracruzana nuestra pasta quedó lista ahora lo que vamos a preparar es nuestro filete de pescado el cual vamos a cortar en cuadros grandes de esta manera y lo que vamos a hacer es ponerlo a sofreír pero una buena técnica siempre es en harina de maíz o en harina de trigo lo que vamos a hacer antes de sofreír el pescado es mezclarlo perfectamente en la harina y ahora sí ponerlo a dorar pues nuestro pescado frito quedó listo nuestra pasta la moderna quedó guisada la veracruzana es momento de servirla y vea qué manera tan rica de servir nuestra pasta y vamos a acomodar el filete de pescado en el centro familia pues es así como pastas la moderna nos consiente a todos los hogares mexicanos todos los ingredientes usted y yo sabemos que los encontramos con la mejor frescura calidad y precios solamente en merco para que usted aproveche la marea de súper preciazos de cuaresma en merco buen provecho y buena salud